En otros asuntos, con la llegada de los nómadas digitales a ciudades como la Ciudad de México, por supuesto, los habitantes originarios padecen del encarecimiento en la vivienda, que en muchos casos ya provocó el desplazamiento de muchos mexicanos. Vamos con la información completa. Son profesionales que usan la tecnología para viajar y, ¿por qué no?, también para vibrar alto al mismo tiempo. La mayoría proviene de los Estados Unidos y han encontrado en México un paraíso para desempeñarse a distancia mientras ganan en dólares y gastan en pesos. Tienen ciudades favoritas, entre ellas la Ciudad de México, Playa del Carmen, Oaxaca, Tulum, San Miguel de Allende y Mérida. Aunque no hay una cifra exacta de cuántos llegan y se van, son los indicadores que señalan que cada día son más. Por ejemplo, según la plataforma Airbnb, el 60% de sus clientes que viajan a México tienen la intención de trabajar por acá un tiempo. La capital es la favorita para su estancia, sobre todo en colonias como la Roma, Condesa y Escandón, donde ya es común encontrar este panorama. Y es que en la Ciudad de México existen ya varios puntos donde la mayoría de sus anuncios o publicaciones vecinales están escritas en inglés. Acá podemos ver, por ejemplo, que se dan clases de español, evidentemente también se dan clases de inglés. Ahí arriba se dan algunos masajes y, bueno, principalmente de quien busca o renta algún cuarto. Pero, ¿por qué les resulta tan atractiva? Para los extranjeros, la Ciudad de México tiene un buen clima, conectividad, atractivos turísticos y costos de vivienda más baratos que en Estados Unidos, Canadá, incluso que Europa. A poco sí resulta más barato. Tomando en cuenta que ganan en dólar y gastan en pesos, en México, un trabajador de marketing digital, gana aproximadamente $11,480 al mes. Y en Estados Unidos ganan alrededor de $4,500, es decir, unos $83,000. Está perfecto, en mi opinión. Su llegada ha provocado cambios en algunos barrios, como el incremento de precio en comidas y rentas. De acuerdo con inmobiliarias, el precio mensual de renta para departamentos nuevos, por ejemplo en La Condesa, pasó de $22,000 a $30,000 en promedio de un año a la fecha. Incluso Tepito fue rebautizado por constructoras e inmobiliarias que buscan elevar la plusvalía de la zona. Ahora nombran a una de sus colonias como Reforma Norte, un fenómeno que expertos llaman gentrificación. Este proceso de renovación urbana de algunas áreas que tiene una población de clase media-baja que por la renovación atrae a nuevos pobladores que terminan por expulsar a esa población. Pues tienen que irse a otros espacios más o a otras zonas de la ciudad que ofrezca vivienda mucho más económicas, que suelen llegar a ser las periferias urbanas. Cosa que tienen aprietos a más de uno que vive en estos rumbos. Aunado a la inflación, con todo y rumis, algunos pagan más de $8,000 al mes para dividir un depa en la zona. Sí, bueno, es caro, bastante, sobre todo en esta zona. Y el promedio es $8,000 mensuales, entonces estamos más cerca de ser vagos. El tema de la vivienda es solo uno de los puntos sensibles de esta controversia. Expertos señalan que la oleada de trabajadores remotos a México no es un fenómeno pasajero. Apenas comienza y podría cambiar la dinámica económica de una determinada región. La pregunta es, ¿a quién beneficia? Antonio Anistro, Heraldo Miragrú.